Salud muy especial a los seguidores de este conversatorio, hoy que ya es 22 de marzo. Saludamos a los tuiteros habitantes de las redes sociales, a quienes van a portales a buscar el conversatorio disponible a partir de las 7.30 de la mañana. Y tenemos a oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online, el podcast y por supuesto en el YouTube. Bueno, García Sábal, le tengo que empezar con resultados de fútbol de anoche, ¿le parece? Pues sí, porque el América le fue muy bien. Don Tulio ha demostrado que tiene una excelente relación con sus jugadores. Puede ser una de las causales, anda mal, muy irregular, gana y pierde y anoche fue blanqueado por el Santa Fe en el Campín 3 a 0. Mientras tanto, por ese mismo marcador, un visitante que nadie esperaba el envigado, fue y le ganó al Junior en el Metropolitano de Barranquilla. Pero vea la diferencia, la diferencia. En el partido de América, América vuelve y comete el mismo error que yo desde afuera lo puedo ver. Juegan sin ganas. Ah, apático. Sí, no, no, la pelota la pasan porque les llega. Y si no, no la pasan. Si no, no la pasan. En el caso del partido del Junior Novi, sino un pedacito, hay como, uno ve como si el envigado jugara con estímulo. Sí, el hambre que llaman, el hambre también ayuda para los futbolistas. Cuando los futbolistas están muy pechichones, ganando mucho, como dicen en Barranquilla, a veces se echan con las petacas, se descuyan y creen que van a ganar de camiseta y de salario. He estado preguntando por el dueño desde el año pasado del envigado, que parece que es un tipo muy inteligente, muy buena gente, que eso se logró gracias a los gringos, a la OFAC. Ramón Navarro, usted lo mencionó ayer, ha recibido casa por cárcel, fue gerente de la AAA en Barranquilla. Sí, pero hay una cosa, no, un momentico, hay que decirlo muy claramente, los bebés no han podido ser registrados en las últimas semanas en las notarías. O en la registraduría. No, en las notarías, es en las notarías donde se hace el registro, porque no hay papelería impresa suficiente. Ay, hombre, la imprenta nacional tiene mucho trabajo seguramente. La registraduría, una vez más, fracasa. Fracasa con los tarjetones, fracasa con los listados del empadronamiento, fracasa con el tarjetón de los ciegos y ahora fracasa con la inscripción de los bebés. Le pregunto, ¿la registraduría estaba obligada en sus funciones a entregarle papelería a las notarías? Así es siempre. Bueno, bueno, entonces a ver si los de la imprenta hacen un turnito para imprimir forma para... O le dije, ¿el registrador no hay forma de cambiarlo? ¿Y por quién lo cambia? La pregunta es, ¿y quién sería? Hay mucho colombiano honorable. ¿Y desocupado? No, desocupado no, que tenga por lo menos dos dedos de frente, porque es que lo que aquí ha pasado ya raya en la ridiculez, porque uno dice, bueno, este tipo es maquiavélico, no repartió los tarjetones para poder joder a tales, este tipo es maquiavélico, mire cómo nos hizo un empadronamiento ideológico sin decirnos, este tipo es muy jodido, mira a los ciegos cómo los puso a botar para el otro lado. Sea generoso, diga que el señor es incapaz y nada más, ya, no pudo. En cambio, en Bogotá sí tenemos una buena noticia, hoy recupera el acueducto de Bogotá, la planta de Tibitó, que fue entregada en concesión hace 20 años a Corporación Financiera del Valle, a Fanalca, la empresa de los Lozada del Valle, y a una compañía francesa. Después de 20 años, la planta regresa al acueducto de Bogotá. Recuerde que ese negocio de semi-privatización del acueducto de Bogotá dio resultado, y no es negativo, pero no debe haber dado mucho resultado para quienes lo tenían porque no renovaron el contrato. Aunque hubo grandes inversiones en dólares para la planta de Tibitó en 20 años. Bueno, usted, es decir, ayer me trajo un cuento triste que Carlos Caicedo y Petro, que estaban enfrentados, que mire que se trataba mal, que Petro lo trataba mal, pues le quiero contar que Carlos Caicedo ha sido autorizado por Petro para que busque alianzas para la candidatura de Petro. Ah, es porque Caicedo mandó una carta hace tres días, una carta muy sesuda, muy contundente, diciendo, señores, estuvimos hablando antes de que esto empezara para una gran consulta, ahora es necesario volver a conversar en los mismos términos, los invito a que lo hagamos. Bueno, en todo caso están aliados. Resultó más líder Caicedo, pues, que los otros. Bueno, la Universidad Nacional convocó en este mes una reunión donde tuvo representación, tuvieron representación 70 universidades, dicen que unos 2.000 alumnos. Iban a debatir varias cosas, pero la más importante fue oponerse a que el plan Pilo y Paga o el programa fuera adoptado como una política estatal. Ellos dicen, mire, en ese ser Pilo Paga se gastaron o invirtieron 3.5 billones de pesos. Con esa plata se había podido matricular a una grandísima población estudiantil. 450.000 estudiantes pudieron ser matriculados si la plata... En las universidades públicas. Exacto, es que es para las universidades públicas. No, resulta que lo dieron para las universidades privadas. ¿Lo quieren cerrar para las públicas entonces? No lo quieren cerrar. Fue una forma de dar una subvención a las universidades privadas que estaban pasando a fugías. Ah, muy bien. Y la siguen pasando, ¿no? Si no, pregúntele a la autónoma de Barranquilla. Bueno, Millonarios juega a las 6 de la tarde hoy con Alianza Petrolera en el Campín y el Bucaramanga recibe con casa llena al Atlético Nacional, que es el líder del campeonato, a partir de las 8 de la noche. Ole, ¿el América todavía lleva gente al estadio? Sí, ha mermado mucho la capacidad. Además, cuando Don Tulio dijo que necesitaban, oiga pues, una afluencia mínima de 25.000 espectadores. No, en este momento creo que la América no lleva sino por ahí 12.000 en el Pascual Guerrero. En las otras ciudades sí hay buena respuesta, pero resulta que la taquilla la manejan los equipos locales, no los visitantes. Bueno. Hasta en eso está equivocado, Don Tulio. ¿Cómo le fue a Nairo? Nairo Quintana, hombre. Ayer resultó metido en una fuga en el último premio de montaña con otros cuatro. Se le veía sin ganas de estar metido, porque obviamente el líder de la competencia era Valverde, su compañero de equipo. Esa fuga no alcanzó a quien iba de primero, que era el señor de Ghent. Y en los últimos mil metros fueron alcanzados por el pelotón. Así todo clasificó, pero no en los cinco primeros puestos. Entonces no tuvo bonificación, que sí la tuvieron los que iban con él. Y entonces ahora, en vez de cuarto, quedó de séptimo. Ah, bueno. Oiga, no se vaya, por favor. Hay una buena noticia para los productores de arroz. Fue exportada a Canadá la primera tonelada de arroz colombiano, señor. Ah. Es un gran cons... ¿Qué? Le parece poquito, ya sé. Sí, le parece poquito. No, doctor, no, es que yo entro en contradicciones aquí en este país permanentemente. Eso no, eso se sabe. ¿Por qué ahora no? Pues se acuerda que el ministro dijo, ¿no siempre más arroz? Ah, eso dijo en su momento, sí, señor. Ya se arrepintió. No sé. Pero usted hoy leyó también esta semana que habían autorizado el ingreso de 70 mil toneladas de arroz del Ecuador. Sí, señor. ¿Ya? Ah, ajá. Faltaba. Y entonces ahora sacamos una toneladita. Bueno, es posible que sea la muestra, ¿no? Ah, y a buen precio debe ser mejor, ¿no? Bueno, pues yo no conozco que haya arroz orgánico como si lo sacan en el café. Bueno, oiga, mi García Sábal, tengo un cuento muy curioso y vamos a definir, digamos, palabras. Un periodista en Medellín de apellido Barrientos hizo una denuncia sobre los curas pederastas, así se llama, ¿no? Bueno, hay dos casos concretos. Uno, Mario Castrillón. Este señor o este cura fue sancionado por la Corte Suprema de Justicia, pero la justicia canónica lo exoneró de culpa. O sea, el fallo lo exoneró o lo cambió o no lo admitió la parte eclesiástica. Y hay otro sacerdote, Juan Diego Rodas, cuyo caso está en poder del Vaticano y el arzobispo de Medellín no lo ha querido mandar a la Corte Suprema. Entonces la pregunta es, ¿tienen fuero los sacerdotes en este caso? Mire, en el primer caso hubo una denuncia por parte de los perjudicados. El cura fue condenado y pagó pena. ¿Las víctimas? Sí, fue. En el segundo no hubo denuncia ante autoridad civil. Se presentó ante la autoridad eclesiástica y de acuerdo al fuero eclesiástico que todavía existe en Colombia, le han dado curso dentro de esa. No han presentado demanda ante la autoridad civil. Primera conclusión, si no hay una demanda de la víctima ante la justicia ordinaria, el caso no procede. Sí, esa es la conclusión que sacamos. Pero mire, doctor Pelaez, usted fue uno de los que se dio bendiciones y no siguió leyendo mi novela La Misa ha terminado. Yo sí. Pero vea cómo tiene de vigencia. Ah, entonces, ¿qué me estás recomendando? ¿Repasar ese libro? Es mejor, es mejor. Es mejor que repasen La Misa ha terminado y entonces entenderán por qué Barrientos puede decir que hay 17 casos de pederastia en la diócesis de Medellín. Bueno, yo doy dos nombres concretos, no sé los otros 15, pero tengo dos. Y entonces quería saber si la justicia ordinaria está por debajo de la justicia eclesiástica. Pero vea ahora que me habló del arroz, y para volver al tema, resulta que los que están haciendo la transformación de las tierras que fueron entregadas por las paras o por las FARC, se la jugaron por el cacao. Señor. Entonces, están sembrando cacao porque está a buen precio en el mercado internacional. Pero resulta que el CIAT hizo un estudio sobre el cacao en Colombia. El CIAT de Palmira. El CIAT de Palmira. Por alguna razón, ese cacao en Colombia adquiere mucho cadmio en la tierra. Pero si el cadmio, perdóname, el cadmio, el cadmio lo utilizan en la industria metalúrgica. Sí, pero en Europa el cadmio se admite solamente en un determinado nivel y Colombia lo sobrepasa. No sé cómo van a solucionar el lío. Hola, Gardezabal, no sabemos cuánto dura la cosecha o cuánto tiene que esperar uno para recoger cacao. ¿Cómo sabe? Cuatro años. ¿Cómo? Sí. ¿Cuatro años? Se demora un árbolito de eso en crecer y dar buen fruto. Hay algunos que empiezan a dar a los dos y medio. Sí, ¿no? Bueno. Pero se demora más la macadamia. Ah, que en el Quindío la cultivan, que yo sepa, ¿no? La macadamia. Sí, en el Quindío la han cultivado, creo que no han dejado de hacerlo, los dorronzoros, que fueron los que trajeron eso aquí. Pero sí han tenido paciencia. Esas matas se demoran 15 años a encargar. Ay, María. Bueno, Gardeza, póngale cuidado. Ah, hombre. Me dieron un dato ayer hablando de árboles, que vale la pena tenerlo en cuenta. Cuando usted, en el caso, pues, hablo del caso de Bogotá, usted tiene árboles de vieja data. Sí. Y se van envejeciendo y van teniendo problemas, ¿no es cierto? El Jardín Botánico de Bogotá presta el servicio, la asesoría, para recuperarlos y para prevenir las plagas esas que le llegan, ¿no? Atacarlas. Entonces, yo no sé, en otras ciudades. Aquí sé que el Jardín Botánico sí presta esa asesoría, me parece bien. Yo sé que en el Valle, hace un tiempo, cuando se enfermó el Hazamán de Huacarí, que finalmente se derrumbó por anciano, se estudió la polilla que lo afectaba. Y cada que hay algunos, pero ya árboles no quedan, porque usted sabe que todos los sembraron de caña. Y ahora los ingenios se volvieron intocables. Si usted viera todas las protestas que se han dado, porque aquí y en mis columnas y en el Twitter he hablado de los carros cañeros de cinco y seis vagones que causan problemas en las carreteras y que volvió a repetirse la quema de la caña que la habían suspendido. Y entonces cae nieve negra. Ceniza, señor, nieve negra. Es nieve negra porque son pavesas. Y eso, le cae encima de la ropa a usted, hasta allí le tocó. Si usted tiene la ropa tendida y no tiene secador en la casa, se jodió. Y además tiene que barrer cuatro o cinco veces la casa. Ay, Dios mío, la ceniza y la pavesa. Hombre, musicalmente hablando, le he traído un invitado muy querido que fue Don Lucho Ramírez. Un muchacho, gracias a vos, yo no tenía, él nació en un corregimiento del Valle. Y murió en la ciudad de Cali, 71 años. Y Don Lucho Ramírez, autor de aquel tema célebre, Muchacha de Risa Loca, lo traigo aquí hoy para gusto de los oyentes, de los seguidores, con este tema del maestro Enmundo Arias. Enmundo Arias era paisano suyo de Tuluá. Enundo Arias era de Tuluá. Habéis tenido. Bueno, el tema se llama Me Da Lo Mismo y así lo cantó Don Lucho Ramírez. Me Da Lo Mismo Me Da Lo Mismo Que tú te vayas o que te quedes se me hace igual Tú andas diciendo que estás conmigo contra tu fuerza y tu voluntad Pero esas cosas son por despecho porque bien sabes que no es verdad A todos dices que no me quieres, que me aborreces de corazón Me Da Lo Mismo si eso es mentira o si al contrario tienes razón Después del mal que tú me causaste Era una canción prácticamente de despecho, García Zabal. Sí, lo que pasa es que con esa voz a uno le olvida el despecho. Cantaba bien, ¿no? Uy, cantaba muy bien. Bueno, señora, gracias. Le tengo unas aclaraciones que le han mandado los lectores. A ver. La primera, usted decía ayer en un Twitter que cómo habían medido los gringos las doscientas y pico mil hectáreas de coca. Cientos treinta mil hectáreas. Pues ellas se han medido a través de un programa que se llama Satélite y que funciona por espectros comparativos. Ya. O sea que sí funcionaba. Segundo, el derrame de petróleo según el ANLA en el pozo ciento cincuenta y ocho del ISAMA es efectivamente, como yo había dicho, lleva hoy dieciocho días y es también, como yo les recordé a los oyentes, por el mismo fenómeno que se registró hace quinientos años Jiménez de Quesada cuando llegó a subir para fundar Bogotá. Sí. Brota de la tierra y aquí hay una floración, ha florado el pozo y la ANLA pidió un certificado o un comunicado diciendo todo lo que Ecopetrol ha hecho, pero ya Vanguardia Liberal hoy muestra un video de espanto porque la mancha ha llegado al río Sogamoso. Mi pregunta, doctor Peláez, ¿cuánto demora esa mancha entre el río Sogamoso y Barranquilla o el Atlántico donde hay acueductos que se nutren del río Magdalena? Bueno, pero yo le diría primero lo siguiente, García Sabal, hay que sellar, la fórmula es sellar el pozo, le corresponde a Ecopetrol sellar el pozo, no, todavía no lo han hecho. Y respecto a la mancha, usted ha visto que cuando en el mar, a mar abierto, hay un derrame crudo por parte de un petrolero que zozobra, ¿cierto? Sí. Entiendo yo que hay unos productos químicos que aíslan la mancha, no sé si en el caso del río Sogamoso lo pudieron hacer. Es que el río Sogamoso cae al Magdalena. Ah, no sé. Y me hicieron el cálculo, los amigos de Twitter, que los 630 kilómetros entre la desembocadura del Sogamoso y los primeros acueductos que hay en el Atlántico usados, hay 630 kilómetros, que se demoran en recorrer entre 7 y 8 días. No, no le digas Ecopetrol, le hay que sellar el pozo ya, hombre, y salir a tender la mancha que va en el río. Acuérdese que hay un dicho famoso, son como el agua y el aceite, no se mezclan. Entonces, aparentemente, usted puede capturar, si la palabra se me permite, la mancha de aceite. Y la tercera información que usted había solicitado públicamente en relación a un comunicado que le había llegado del puerto de Buenaventura, de que no funcionaba la sociedad portuaria, pues resulta que ellos habían advertido la semana anterior que iban a tener tres días de parálisis porque estaban montando una nueva plataforma. Y así lo hicieron. Pero las buenas lenguas de Buenaventura lo volvieron un problema casi de orden público y de enfrentamiento entre ellos y el grupo OPP, que había ganado un pleito para el grande. Pero entiendan también a los tractomuleros. Ellos llegan al puerto a sacar o están llevando containers. Sacan o llevan, ¿cierto? Sí. Y a usted le dicen, no, espere, espere que dentro de tres días, entonces el pobre tipón, 72 horas parqueados, 72 horas. Bueno, significa que entonces la sociedad portuaria lo que debe conseguir es un jefe de comunicaciones. No, y una cosa más rápida para evacuar y enviar. Bueno, señor, le agradezco mucho a los tuiteros, vea, tan pendientes. Pero le tenía lo siguiente. Su presidente Santos estuvo en Barranquilla ayer y no le faltaron las promesas. Usted sabe que él va y promete. Por ejemplo, ¿usted sabe qué dijo sobre la famosa APP del río Magdalena? ¿Otra vez? No, es que yo la semana pasada me hemos preguntado por los 30.000 millones que prometieron para los Juegos Centroamericanos y que no llegaron, que porque no había plata. Ahora le están pidiendo, bueno, la APP para el río, ¿qué? Él dijo que sí, que va a tener. ¿Ya? Bueno, navelena. Navelena. Eso es. Volviendo al cuento de las hectáreas sembradas, según los americanos, 230.000 hectáreas, americanos o gringos o estadounidenses, por lo que era llamado. Ayer el gobierno recordó haber erradicado, oiga bien, hasta ahora, 58.000 hectáreas. Entonces la pregunta es, ¿en las 230.000 están estas 58.000? ¿O estas son la parte de las 230.000? Pues, por cómo van las cosas y la manera como estamos viendo actuar las distintas dependencias gubernamentales, yo creo que estaban en las 200.000, no estaban en las 230.000. Ah, no estaban. O sea, son 230.000. Más 53, son 280.000. Pero vuelvo y pregunto, a ver, ¿acá plata dónde la meten? No, yo le pregunto. ¿Por dónde la entran? Estamos pendientes de saber qué pasó con la plata que donó Italia no hace mucho, ¿se acuerda? Que se la entregaron a don Rafael Pardo, ¿se acuerda? Sí, pero es que esa no es tanta, doctor Pelaez. Imagínese usted la que puede haber entrado por manos de los llamados fuerzas gaitanistas. Imagínese cuánta plata puede haber entrado por allí. No, es lo mismo que yo le pregunto. La lista Clinton la revisan cada año, parece. Hay 200, perdón, hay 829 colombianos como personas naturales o como personas jurídicas en la actualizada ley Clinton, ¿oyó? Efectivamente, así lo es, doctor Pelaez. Y el mayor número está en Cali. El mayor número, porque en Medellín hay 118, creo. Bueno, y le quiero hacer una comparación. Ayer renunció el señor Kuczynski, presidente del Perú, como carambola final de un juego que comenzó hace rato cuando él fue ministro, era dueño de una empresa de ingeniería o que todavía existe la empresa. Y esa empresa contrató con los brasileros. A él le sacaron una plata a relucir en un juicio. En el juicio fue declarado inocente, es decir, no culpable. No culpable en el juicio que hizo el Congreso gracias a la intervención de los Fujimori. Ahora se agarraron los dos Fujimori, la hija Keiko, sí, Keiko y el otro hermano, Kenji. Y la hija Keiko publicó ayer en la mañana el video de cómo su hermano negoció los votos ofreciendo auxilios parlamentarios del gobierno para que votaran otra vez a favor del señor Kuczynski. La comparación es, esos auxilios parlamentarios que ofrecen en el video, que lo he visto ya tres veces, esos auxilios parlamentarios son exactamente iguales a los que aquí se negocian cada año por parte del presidente de la República y el ministro de Hacienda con los congresistas para que les den el voto del presupuesto. Ese es otro camino que han escogido los peruanos, ¿no? Pero, ¿usted cree que Kuczynski salió fue por ese video? Él sale por eso y la acusación que le van a seguir haciendo es por esa razón, por comprar votos. Porque a él ya lo habían liberado de la otra carga. Entonces, ahora hay que entender lo que es una pelea entre hermanos. Porque al mismo tiempo que van a abrirle proceso a Kuczynski por comprar votos, se lo van a dar al hermano de la señora Keiko. Es que estos detallitos... Es decir, la globalización para poder sumar y decir van 17 presidentes destituidos, van tantos por la plata brasileña, tantos por la plata gringa, tantos... No. Hay que mirar detallitos de perversidad. Dos hermanos. La una, un día al otro. Eh, no sé quién es el nuevo presidente del Perú encargado hoy, no sé. Señor Vizcarra, que es el actual embajador del Perú en Canadá, pero él el año pasado lo echaron, los mismos Fujimori lo hicieron, porque él era ministro de transporte, él es un ingeniero, por un cuento de una cosa en chinchorro, o algo así parecido. De manera que se lo pueden remover y sacarlo también. Miren, me atrevo a decir, no es chinchorro, es el chorrillos. No, perdón, chinchero. La construcción de la obra en chinchero. Pero le tengo otra que puede darse hoy también. Hoy la Corte Suprema de Justicia, en el Brasil, puede enviar a la cárcel al señor Lula, que fue presidente brasileño. Lula, Lula. Bueno, Garda Sábal, traiga la campanilla del procurador, que está callado. No quiere sonar. Hágale como a la América, póngale, hombre. No, ya, ya, no. Esta campanilla no es de Tulio. La primera. Ha salido un informe científico, que fue publicado, en el sentido de que el mercurio de Segovia genera inapetencia sexual en los mineros. ¿Qué hay? Y sale un estudio. ¿Y quién lo hizo? Unos médicos, y ya está publicado en el Internet. El mercurio genera problemas de ese tipo. Y aquí, nada, que nos movemos. Se quedan sin apetito sexual, dice usted. Sí, se les muere. Se les muere. Le apaga. Le apaga. Entonces, chontaduro o borojó. No, no lo levanta. Eso no lo levanta, pues, ni el registrador. Deja el registrador. A ver, la segunda, señor. Hay un grupo político que participó en las elecciones que uno veía en las pancartas. Un león. Decía, vote por el león, pero no decía nada más. ¿Y qué? Votaron por el león. El león es el partido Colombia Justa y Libre. ¿Quién lo lidera? Lo lideran unos pastores protestantes. Ellos han hecho todas las reclamaciones de ley en las distintas reconteos y han encontrado que sacaron más de 300.000 votos. Por consiguiente, entran al juego y le van a quitar un senador a los uribistas, otro a los godos y otro a los decentes. Moñona. Bueno, y otra más. El Monseñor Darío Vegano era, hasta ayer, el jefe de comunicaciones del Vaticano. Resulta que la semana pasada, el Papa Benedicto le envió una carta de respuesta al Papa Francisco, diciéndole que no le hacía el prólogo de un libro donde él había reunido los criterios de varios teólogos de distintas procedencias en relación a temas específicos del dogma de la iglesia. Y el señor Monseñor Viganó, Monseñor Viganó, cogió la carta de Benedicto y la mutiló. ¿O la editó? Sí, solamente publicó lo que él creía conveniente. Y Benedicto se dio cuenta, y puede estar muy viejito, pero sigue siendo alemán y jodido, e hizo llegar a los medios la carta original para que vieran la diferencia. Pues no le quedó más remedio al Papa que echar a Darío Viganó. Muy bien, procedió el Papa. ¿Y la tercera o ya? No, le tengo una ñapa. El señor Trump quiere meterle 50 mil millones de dólares de aranceles a China. No tiene con el problema de Face. ¿Usted no vio la entrevista del señor de Face ayer? El tipo dijo, si no podemos proteger sus datos, no podemos servirle. Es triste porque ya muchos dieron los datos, señor, ya se fregaron. Vea, como dice Lucho Ramírez, me da lo mismo. Me da lo mismo que no me quieras o que me sigas queriendo más. Me da lo mismo que tú te vayas o que te quedes, se me hace igual. Tú andas diciendo que estás conmigo contra tu fuerza y tu voluntad. Pero esas cosas son por despecho, porque bien sabes que no es verdad. Verde Azabal, tengo el dato de donde nació Lucho Ramírez en un corregimiento llamado El Llanito, que pertenece al Valle. No sé aquí en el municipio. Sí, eso es Candelaria, Florida, por ahí en esa zona, el sur del Valle. Señor, muchísimas gracias por acompañarnos en el conversatorio y extendemos una invitación para mañana, si Dios quiere. Felicidades a todos.